La canción del militante, cauchos en jeans, mate y termo, ya pasó el tiempo de lanzas, pero el reclamo no ha muerto, la canción del militante, va por Juan Pedro y Daniel, por Madelon, por Anita, Fernando, Chelo y José, por los Marcos, por Gustavo, por Blanquita, por Lisel, por Celina y por Elena, y a tantos que no nombré, la canción del militante, como yo siento que es, milito yo con mi canto, los con banderas y a pie, la canción del militante, como yo pienso que es, milito yo con mi canto, los con banderas y a pie.